Es hora de iniciar con toda la información de movilidad de N-City Noticias del mediodía. Por parte de la Secretaría de Movilidad se entregó detalles sobre el cambio en los horarios en el servicio de los patios de Bogotá con el fin de que la ciudadanía pueda sacar su vehículo cuando sea inmovilizado durante los fines de semana. Ampliaron el horario para retirar vehículos de los patios en Bogotá. Ya no tiene que dejar su carro los fines de semana. Nosotros estábamos trabajando de lunes a viernes y el sábado de 7 de la mañana a 2 de la tarde para hacer la salida de patios. A partir de una prueba piloto que venimos implementando hace dos semanas, hoy los ciudadanos pueden acceder a sacar su carro tanto los sábados como los domingos. Los sábados en la calle 13, horario extendido desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el día domingo en la ventanilla única de servicio de Nuestra Bogotá, que queda muy cerca al patio de Álamos, 500 metros de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Esta medida busca reducir el tiempo que los vehículos permanecen inmovilizados, lo que a su vez ayuda a disminuir los costos asociados con el servicio de parqueadero y grúa. Nosotros habilitamos 520 citas, ustedes saben, o contarle a los ciudadanos, de que todo el agendamiento de la Secretaría de Movilidad es completamente gratuito y que a través de ese agendamiento la gente puede acceder a través de la página web, agendar su cita o de nuestra aplicación de inmovilidad un clic y poder hacer los trámites y servicios de manera gratuita. Hoy tenemos entre sábado y domingo 520 citas para poder darle la garantía a los ciudadanos que van a encontrar una cita para hacer su salida de patios. Esta modificación permite a los conductores tener más opciones para realizar este trámite, que previamente solo puede efectuarse en horario restringido. Recomendaciones, toda nuestra información está en nuestros canales virtuales y digitales, a través de la página, como les digo, no es necesario que acudan a un tramitador, nuestros trámites son completamente gratuitos y pues hoy estamos mejorando para que los ciudadanos tengan más garantías en sus procesos, en sus trámites, en sus servicios. Para realizar el trámite de salida de patios, los interesados deben agendar una cita a través de la página web de la Secretaría de Movilidad o mediante la aplicación Mi Movilidad a un clic. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. ¡Gracias! ¡Gracias!